siempre quería ser un señor esto y nunca he podido siempre me ponían en la segunda base o en los filas pero no yo jugaba bien en la segunda pero siempre quería ser señor esto porque aparentemente que jugaba si era más mejor que yo vamos a coger el señor esto de los el estilo de nosotros vamos somos internazional porque yo soy de la repubblica dominicana mi nombre como voy a ponerse ya me lo voy a poner en inglés el nombre me lo voy a poner Big Daddy y el apellido me lo voy a poner Bulldog Big Daddy el número le da tenemos 18 pero tenemos más de 18 pero nosotros le pagamos a la junta central para que nos hicieran un nacimiento nuevo y nos pusieran los de 18 así me podían firmar con la grande liga y ahora me coge el número de ales cuando ella empezó entonces ahora es el derecho derecho si derecho derecho esto yo lo cogí y lo voy a poner que me lo ponga random y ahora lo voy a poner y ahora me voy a poner y este es el pelo bueno se parece más pero el no tiene los el tequillo o presión aquí tengo que ponerme una barba yo me la voy a poner, así parece más la mía el accesorio yo creo que podemos cambiar esto después que lo empecemos aunque ya tenemos un jugador, tenemos que jugar y después nos vamos para el trap vamos, yo tengo el número de teléfono del primo de Alex Rodríguez el que le trajo el esteroide ahí con esta menteza yo lo voy a llamar ahora para que me dé esteroide ¡Gracias! esto dura mucho este punto, voy a comprar 100,000 voy a gastar 100,000 de los tabs en el teléfono hay dos más uno más y ya ya lo compré ahora vamos a ponerle 99 pues contacto, 99 no, no 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 ni ¡Gracias por ver! Vamos a la defensa. Lo más importante es la velocidad. Vamos a comprar 2 más para terminar de completar los otros que me faltan. Quiero tener un brazo fuerte. Creo que con esos 3 son suficientes. Sí, para mejorar aquí. Tiene todo. No necesitaba uno más. Ok. Ya le dije, pero le gracias al primo de... Pues lo que no eran, eran estos... Este... Ok. Ya lo tengo. Así está. Ya lo tengo todo 99. Vamos a ver cómo me van. Vamos a ver cómo me van el primer juego ahora de lo internacional contra lo americano. Aquí está. Este es el primer juego. Es mi oportunidad para demostrar mi... Qué tan bueno yo soy. Enfrente de los 30 equipos de la Grandes Ligas. Creo... Quiero ser uno de los primeros 5 que cojan. Tengo que hacer bien en este juego. Tengo que hacer bien en este juego. Otro más para ver cómo está en el bateo si todo muy... Ok. Todo bien, todo bien. Ya no necesito practicar más. Déjame calentarlo. Lo latino contra lo americano. Este es el juego aquí. Aquí estamos. Un reguero de maleta. El único bueno de todo eso ahí soy yo. Tú era... Yo iba a tener un juego bien. Mira, los fanáticos. Tanto aplaudiendo. Esperando a ver que yo la voy a votar en mi primer turno. Wow, me pusieron de segundo bate a mí. Esto sí está bueno. Aquí está el pitcher Edgar Mendoza y Brian de los Santos. Sí, déjame darle a mi primer turno al bate representando a los latinos. Ah, pero yo me puse un poco chiquito. Yo debí darme un chismas de tamaño. Un sencillo, un sencillo. No está mal para empezar el primer juego. Ya el equipo también lo que me envaseé. Bueno, y como soy dominicano, me la voy a robar de una vez porque la situación está dura en Dominicana. Me fui. Wow, primer turno me la robé y llegué quieto. Los scouts están cogiendo nota y cuando vienen a ver me cogen de número uno a mí. Bien. Ahora estoy en la base. Ahora tengo que esperar que este bate o se ponche. La tercera es muy difícil. Me cogieron ahí. Segundo turno al bate. Vamos a ver ahora cómo me va. Doble matanza. No sé, yo dejé pasar este. No, no es muy bueno. No es buena estrategia hacerle swing al primer lanzamiento. Ya como ustedes ven, lo que pasó. No me dejó llegar ahí a la segunda base. No sé qué pasó. El primero. Ok, vamos a ver. Esto va a tener un promedio de 500, de 1, 2. Vamos a ver si lo subo ahora a 600. esa era la de botales la dejé pasar pero nada vamos a ver si me da otra una que tengo que darle no a todita estuve demasiado tarde en ese sí entre de 12 no 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 sirvo para nada yo en este juego lo que es un hombre que fue importado desde la república dominicana para jugar en este juego y mirar no estoy haciendo nada y a lo que le wow me sacaron de juego por malo tú sabes lo que es eso de 31 y con una base robada cero carrera anotada ni un doble un sencillo eso fue un juego malo vamos a ver como vamos a ver cómo me va en el segundo juego ahora mira empecé bien pero termine malísimo malísimo lo que tenemos que en este juego tenemos que ir no debate a un promedio de mil i ok ok ahora la estoy viendo mejor la bola vamos a hacer la doble play yo tengo que no bateo ahorita ok ya yo le tengo el hilito ahora vamos a ver ahora si en el segundo juego no va mejor un reguero de maleta y el único que sirve de ahí soy yo todo esto es una porquería y ninguno si ven lo puede meter todo en una licuadora y de todito eso no se hace uno sacándome a mí de ahí cuando los menos los fanáticos el estadio está vacío bateando de segundo turno otra vez me pusieron ahí egal mendoza y juan castro elvin encarnación el primer lado 14 puntos me dieron por esa jugada aunque yo no necesito los puntos porque yo tengo el número de ales el número del primo de ales rodríguez nada más tengo que llamarlo a él y me da un poquito de tiroles cuando lo necesite 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 4 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 esa cámara no me gusta porque dije que yo corrí el stop sign pero me estaba diciendo que fuera y que fuera esa no me gustó esa cámara pero por lo menos hice un triple ahí que los cautan bien lo eso mala decisión corriendo la base tenemos que mejorar eso aaron buyer will stand in a base it is first time around now the one and one pitch changed up on him here and this is grounded the short 16 puntos por ese agua y que cogí otra vez segundo turno todo bateando un promedio de 500 nuestro mundo que batea de 500 pero vamos a ver ahora si sigo progresando así ya entregó una carrera impulsada por lo menos no no la carrera no valió porque fue el último al equipo a nosotros le están dando unas pelas 4 a 0 y yo no está haciendo nada tuve un chance de y me delicé demasiado tal en esa jugada ahí dani flowers will dig in one for two he grounded out the first time and followed that with the base hit in his second plate appearance un problema ahí tirano le di al cuadro pero no nos quiso tirar segundo turno al bate vamos a ver si me va mejor por lo menos tengo que batear yo toco que no le do ni a un coco o sea lo que es eso una bola en el piso y le hice swing me desesperé ya no creo que me cojan en el primer round como yo estoy jugando de malo último turno ya ahora si no me da tengo que sacarla para impresionar los scouts tenemos un submarinista aquí te he tirado por abajo el brazo eso de 1-3 en ese juego no hice nada yo sé lo que es eso empiezo bien pero termino mal muy mal en ese juego lo pedimos por mí mira empiezo el juego con un triple y la cargo me cogen agua en la dejo aunque fue culpa mía yo no vi que como el coach me mandó a parar vamos a ver tercer juego y último para ver dónde me cogen en el draft vamos a tener que empezar a después de este juego voy a ir a la a la máquina de bateo porque no le tengo el hilo al bate vamos a quitar todo eso ya y vamos a lo que vinimos aquí estoy batiendo de 286 tengo que dar un hilo ahora para subir el promedio mío tengo que subirlo a 500 no me está gustando esto no para nada una bola en el piso tengo que hacerle si son alta para poderla sacarle y se fue la bola por fin la bote a la pared fue que la mande yo pensaba que la había votado que es el turno a ver si la voto ahora ya que no estoy viendo para nada operando por bola alta eso estaba afuera a la bajita la voy a dejar se la voy a dejar a cheche si son alta al menos que tenga dos trales nada más la voy a hacer swing a la bola alta ahora no me quiere pichar a mí y yo desesperado por basarme y ahora no me quiere pichar pero tienes que saber tu reporte de scouting porque este es el hombre que no está mal esa era la de bota de lanzalo diantre y bajé el promedio en este juego no me van a coger en el primer round en el sexto round me voy a coger a lo que es eso vamos a ver ahí la rotadora me hizo trampa, eso fue un error para mi pero yo no bateo va a lo que es eso de que bateando 200 un hombre que tiene un promedio en 99 usando este roll y ahora tengo que no le pego a la bola pensaba que era una recta así me envaso nada más si la defensa se errore no se porque siempre me cogen en la segunda base no se otro turno, este es el turno de demostrar porque me cogieron a mi ven que en este la tenemos que sacar a la hora doble matanza en este juego me fue malísimo no hice nada 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 bueno el roll no ha pasado todavía wow no doble matanza sí 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 terrible hice terrible en este juego cinco turnos cinco turnos y un solo gi vamos a coger vamos a ver vamos a entrar al draft a ver welcome everyone to this year's Major League Baseball with the third pick in the first round the Texas Rangers select Big Daddy Bulldog wow me cogieron del número 3 los Texas Rangers me cogieron a mí yo no pensaba que me iban a coger por por maleta que jugué no jugué muy bien yo ya me fumaba con el equipo para que me manden para las menores déjame grabarlo wow 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 bueno gracias por ver el juego y gracias por participar voy a ver si la próxima semana puedo hacer otro y sigo grabando a ver como se me va mejor que esta vez bien